Descuincla buscando a su papá y a un hombre que la mantenga, no quiere decir que yo soy una rica. Pues qué poco valor real hace tu marido, fíjate, creyendo que solamente por dinero alguien se puede acostar con él. A lo mejor por eso se consiguió una mujer como yo. Porque déjame decirte que yo de Escuincla, mi reina, no tengo nada. Que yo tenga las tetas bien firmes en mi lugar, colágeno en la cara y no en las pastillas que seguramente tú te tomas en las mañanas, que no sea frígida, que no le haga el pedo de todo y que lo valore. ¿Si sabías que ese acto de esconderte y depender de un hombre casado es un acto de violencia absoluta en contra de ti misma? Humillas al género femenino. Si realmente quieres luchar a favor de la mujer, deberían de dejar de prestarse a ser la amante. ¿Amante? Amanta, amanto. Ah, no, ese sí se dice así. ¿Por respeto a ustedes mismas y a las otras mujeres? Ay, pero claro, tu necesidad de imagen paterna junto con tu baja autoestima son mucho más fuertes que cualquiera de tus movimientos feministas. ¿Qué, ya te va? Ay, claro, es que el derrinche también es una característica milenial. Me voy. ¿De qué eras? Conmigo no te metas, Sara. En la vida me voy a desaponer una mano encima. La única razón por la que no te respondo es porque yo sí tengo educación. Y no me voy a rebajar al nivel de una corriente como tú. O sea, eso venías, ¿no? A conocerme, ahora te aguantas. Además, yo quipme, ¿eh? Ni tu amiga era, ¿por qué te voy a guardar fidelidad? O sea, yo no traicioné a nadie. Ubícate, vé, díselo a él. Te estás traicionando a ti por ponerte como plato de segunda mesa. Aceptar las mirajas que otras dejan. Estás traicionando a otra mujer, a tu propio género. No necesitas conocer a la otra persona. Es un ser humano. Soy un ser humano. Y eso tendría que ser suficiente razón para no generarle un dolor así a alguien más. O sea, te salió bien. ¿Pero yo qué, güey? Que ahí díselo a él. No, señorita, no. No, porque la decisión de entrar en este juego en el que dañas a terceras personas es de los dos. Los dos son responsables aunque no conozcas a la otra parte, caramba. Por eso vivimos en un mundo de mierda. Porque nadie piensa en los demás. Es increíble la cantidad de estupideces románticas que puede decir uno para justificar sus pendejadas. Escúchame bien, niña. La infidelidad es una decisión consciente que pudiste evitar y no lo hiciste. ¿Eh? Nadie, nadie se enamora por accidente. No, hombre, que te guste otra persona. Ese no es el problema. El problema es que le abras la puerta y lo dejes entrar a tu vida. Así como la humedad se va, mi querido. Con el pretexto de lo que sea. Ay, que el temblor está temblando. Está temblando. Ahí están todos los exnovios, aparecen. Bueno, desde el Tinder te habla, ¿no? ¿Todo bien? Espérame, espérame, espérame. ¿Lo conociste en Tinder? Ay, hijo de la chingada. Descaradamente estaba de cacería, el cabrón. Buscando cogerse a lo que fuera. Perdone, con todo respeto. Bueno, no. Yo sé perfectamente que nunca va a pasar Navidad ni Año Nuevo conmigo y lo tengo bien acomodado. Sé perfectamente que no le puedo hablar en la noche si tengo algún accidente. Que no puedo llegar de la mano con él en el restaurante. Y mira, no me afecta, ¿no? Lo tengo pero bien acomodado. Sé perfectamente que nunca me va a presentar ni a sus papás, ni a sus hermanos, ni a sus tíos. Ay, no te pierdes de nada. No soy una señora De una conducta y cachada en la vida No soy una señora Luchando impediendo una guerra Que sea sin vida Oh, no Oh, no Oye ¿Qué es eso del durazno? Las nalgas, Sara Las nalgas ¿Y qué tiene que ver con la merenjena? No, 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 no Mi Fernando jamás hará algo así No lo conoces Guácala Qué rico Qué asco No, no, no Pero, pero por ahí sale la pepón No le digas por favor Mi caca Mi mierda ¿Y qué tiene de sexy eso? Nadie hace esas porquerías ¿Cómo que te ves tan seria sin nada? No, si nada Ay, qué pena Ya me dio pena pensar en lo que hacemos nosotros en Polo Misionera ¿Qué es lo que quieres, Camila? No sé, Sarita ¿Yo te puedo decir, Sarita? No sé, Sarita Perfectas con No, no, no dime si para que no Baja Como la jovencita Yo no medito Ay, no No medito Ni hago yoga Ni soy una mamá chimbolla Ni hago inglés Y qué chingado Dios te lo can't Salud por eso, amigui Oye, ¿qué buenas chichis tienes? Solo perada. Ay, me había dado cuenta. Ay, me... Pichis mentiroso, pichis mentiroso. ¿Qué tal cuando te dicen, ay, eso está todo perada, ¿no? Toda de plástico, yo no podría utilizar guacalas. Yo no podría, ya lo estoy comiendo con el mes ahí de... Si los romerones familiares... Yo soy la encargada de hacer los romeritos en Navidad. Aquí sería de mí si todo es lo que ya estoy acostumbrada. Ay, no llores, ¿sabes? Sí, no llores, por favor, no llores. Yo también te entiendo, porque mira, yo también tengo miedos. Mira, o sea, yo sí terminé mi universidad, pero ¿sabes qué siento? Que no voy a poder salir adelante sola. Pero sí vas a poder. No, no voy a poder. Pero sí vas a poder. Repite después de mí. Sí, voy a poder. Sí, voy a poder. Sí, voy a poder. Eso, sí voy a poder. Para no sufrir, con cosas tan pequeñitas. Ay, chévere y pequeñitas. Para no ser un niño, además, no van a ser un bebé. Échate la ropa. Porque no voy a poder. No, no van a ser un bebé. No, no van a ser un bebé. No, no van a ser un bebé. Gracias por ver el video.